El día de hoy estamos contentos, es una entrega más de becas a través del programa Soluciones en Educación y beneficiando a más de 294 alumnos, un buen número para nuestro municipio y pues con esto se fortalece la economía de las familias, es fortalecer también la educación y que son jóvenes que de alguna manera están respondiendo ante cada uno de sus grados, ya sea de niveles educativos, de primarias, secundarias, universidades y bachilleratos. Entonces esto es fortalecer, seguir fortaleciendo la educación, así como lo hemos estado haciendo a través de diferentes programas. Nosotros apoyando mucho a las escuelas en rehabilitaciones, en construcción de aulas, en construcción de espacios, educativos como canchas, como lo estamos haciendo en Agua Fría y Arcotecho en la telesecundaria de aquí del Lindero, rehabilitación del jardín de niños también de ahí del Lindero, la primaria. Entonces estamos apostándole mucho a la educación, así como nos lo ha pedido nuestro señor gobernador y también nuestro presidente de la República, que los recursos sean bien aplicados y más, sobre todo, si van a educación. Muy bien, en lo que resta de la administración, ¿se seguirá apoyando el tema de la educación? Así es, efectivamente, seguiremos trabajando con este programa a través de soluciones, a través de los recursos del municipio. Estaremos en unos días más anunciando la construcción del aula de la cocina en Sollapilca y tres aulas más en diferentes telesecundarias, ¿verdad? Para poder, pues, los jóvenes que no puedan, a veces vienen de comunidades y no desayunan en su casa. Muy bien, ¿algo más que desee compartimos? Pues, que estamos cerrando bien, a ocho meses ya de entregar casi la administración y, pues, entregar finanzas sanas, es que es lo más importante para nosotros y, pues, seguir con los programas de todo, del 3x1, de PDZP, seguir haciendo obra a través de GEC aquí en la cabecera municipal.